Hoy os enseño mi Taeyang Rial Hola, hola mis necos, ¿qué tal? Bueno, este Taeyang lleva en casa unos cuantos meses y todavía no lo he sacado de la caja Me da mucha penita sacarlo porque para quien no lo sepa este Taeyang es un poco complicado de conseguir completo y que la ropa esté bien porque acordaros que este tipo de ropa que lleva que es así como de cuero, de polipiel sintética se deshace, se rompe y ese es mi gran miedo a la hora de sacarlo de la caja pero creo que ya va siendo hora de sacarlo porque me está dando un agobio con el calor que hace verlo ahí dentro Este Taeyang es aquí conocido en España como Eduardo Manos Tijeras pero su nombre original es Edgar Scissorhands porque, no sé si habréis visto la película pero es de un personaje que sus manos son tijeras Esta película se estrenó, y atento al dato porque se estrenó el 12 de abril de 1991 ¿Os suena de algo esta fecha? Casi por un día, pero bueno, me vale Protagonizada por el actor Johnny Depp que hace de manos tijeras de Edgar o de Eduardo como queráis llamarlo dirigida por Tim Burton que por eso creo que nos canta a todo el mundo porque tiene así su rollo oscuro y macabro que tanto nos gusta escritora, porque esto está basado en una novela fue de Caroline Thompson y bueno, es una historia que mezcla varios géneros porque es así como muy oscura, muy macabra mientras se ha cambiado hasta la entonación de la luz y es así como muy de fantasía, oscura, macabra muy típica de Tim Burton que es el que da muy ambiente de este género y luego es un poco así como también romanticismo porque bueno, no quiero spoilear pero se va del protagonista con otra persona no me enrollo más y vamos a abrirlo aquí tenemos la caja es muy típica de Taeyang con estos soles y demás está un poco descolorida aquí pone el nombre del modelo y no tiene mucho esto aquí está su foto y aquí hay una cosa que me ha llamado la atención y es que no sé si este muñeco antes se vendería por tiendas en España no sé si esto será una tienda o qué es esto pero pone Barcelona si alguien sabe lo que es esto pues estaría bien saberlo siguiendo por aquí precauciones no hay sello de group como en otras muñecas es bastante sencilla la caja ya digo, está un poco reventadilla pero es normal porque tiene muchísimo tiempo y la ventana lo que más me ha gustado es que tiene que ser como de forma de ataúd vale, como veis tiene una forma así como de ataúd la parte de aquí es como si fuese un ataúd vamos a pasar ya a abrirlo vamos a sacar todo primero y luego os seguiré enseñando todas las cosas que hay aquí dentro vale, no voy a sacar de la caja como siempre nunca utilizo la peana así que la peana se va a quedar ahí junto con la tarjetilla de identificación que como veis es como la portada que hicieron de la película una de las imágenes si la encuentro la pondré también por aquí y esta es su tarjetita de identificación como veis esto aquí también la voy a dejar es un kirigami pero también la voy a dejar aquí metida en la caja porque no creo que le dé uso y como veis en la caja como he dicho hay trocitos y virutitas así que ahora ya veremos como está todo vamos a empezar primero con los afexorios primero quiero enseñaros esto que hay aquí que son las manitas las manos de tijeras como veis y digo son muy detalladas está todo lleno como si fuese de tijeritas y además que se pueden mover se pueden mover esta con una palanquita que tiene aquí además si la giro también aquí se ve una tijera y aquí hay otra veis se pueden mover individualmente como unos dedos o separado luego está esta que también se puede separar porque también es una tijerita una tijera que sería esta y luego la otra tijera que sería la gigante que sería esta la roja luego lleva también aquí como si fuese otra mini tijera esta no es no se puede utilizar ni hacer nada luego lleva aquí las correitas que son rígidas no se pueden mover y aquí dentro irá la manita está trezado y aquí no aquí está separado son súper chulas luego también tenemos el otro outfit que aparece en la película que es este se ve en marrón pero no es marrón es como grisáceo es bastante anchito como recordaréis en la película también era así que le quedaba como un pantochito y viene aquí con las dos mini pinzitas imperdibles y el pantalón como veis es triple XL porque al muñeco le queda gigante es un tejido así como algo plástico a mí me recuerda mucho a los impermeables está súper bien voy a mirar si por un casual viene el sellito de Tayan si efectivamente está aquí y aquí pone Tayan y aquí manos tijeras también está la camisa aquí la veis está súper chula está muy bien hecha está llena de virutitas como todo viene aquí con los puñitos que no se pueden cerrar porque no tiene automático como en la peli que la lleva abierta lleva aquí un bolsillito y aquí los dos automáticos para cerrarlo el cuellito también tiene aquí su cordito con esta parte de aquí como en las camisas de verdad y aquí también aparece las etiquetas de Tayan y del modelo del muñeco y ya no nos quedan accesorios vamos a pasar ya al muñeco como siempre de arriba abajo y bueno su pelo me venía bueno ya lo habéis visto en la caja venía así como espelufado lo bueno es que es una peluca así de fur que es como de peluche y este pelo es muy fácil de peinar no está mal o sea es de peluche puede haber calidades mejores y peores pero que está bien me refiero que no está mal se le puede modelar el pelo para donde tú quieras está pegado nunca ha sido despegado y bueno ya como se puede espelufar un poquito lo voy a espelufar hacia arriba como veis su tez no es normal es grisácea problema que tienen los muñecos con tez especial es que si en algún momento se fastidia el cuerpo ya tenemos un gran problema porque para conseguir este tono exacto es un poco complicado como veis ya me estoy manchando las manos de virutitas de los pantalones que me he apoyado así un poco y ya me he manchado y me he llevado un poco pero bueno siguiendo con el orden bueno el maquillaje es exactamente muy 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 parecido al de la película evidentemente con sus limitaciones porque es un maquillaje mecanizado es decir no está hecho por ningún artesano está hecho por una máquina pero la verdad que está bastante bien sobre todo las cicatrices están súper bien hechas lo que menos me gusta quizá es la parte de la boca sus ojos son marrón muy oscuro muy muy oscuro que probablemente se los cambie por uno un poquito más realistas su maquillaje es pues eso tal cual como el de la peli tiene aquí como veis una sombra para dar más aspecto del personaje para que veáis que se parece bastante lo voy a poner así así podéis compararlo tiene una sombra aquí por de abajo oscura con unas pequeñas pestañitas por aquí pintadas luego los párpados vamos a ver qué tal son sencillos son del mismo tono de su piel con una pequeña un pequeño airline aquí típico de talla no hay ninguna cosa distinta funciona bien de izquierda a derecha y bueno vamos a pasar ya a la ropa que es la que tiene más chicha y bueno también es tal cual como en la película como veis esto para enseñaros no sé cómo voy a hacerlo porque tiene mil historias por todos lados lo primero que voy a hacer es quitarle los plastiquitos ya por fin porque no yo creo que nunca no sé si ha llegado a tener las manos libres alguna vez en su vida creo que no esto es una especie de peto de under bus under bus que no se quita por el lado izquierdo nuestro derecho y va encajado así con son cuatro pestañas luego debajo lleva la ropa oficial así que lleva así como si fuese de serpiente textura de serpiente ya digo no quiero desmontarlo porque me gusta así tal cual y no me quiero cargar el traje luego lleva pues eso la camisa esta negra que es así de polipiel super 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 ajustada que no puedo ni mover luego lleva aquí también detallitos por el codo también esto esto también se quita a la vez como esto esta pulselita también se quita esto diría yo que no y si si está fusionado con la ropa llevo aquí también un collar el collar también se quita porque gira llevo por aquí una costurita algo muy Frankenstein que me encanta lleva aquí también bueno ya pasamos para abajo porque ya por arriba creo que casi que ya me está haciendo muy complicado enseñar esto porque como no quiero desmontarlo no puedo verlo exactamente lleva también aquí un arnés en la pelvis que supongo que también se quita ahora del mismo sistema se quita no sé cómo se quita vale aquí se ve la costura para poder quitar el pantalón pero esto no sé cómo se quita no encuentro el el click para quitarlo pero se tiene que quitar de alguna manera seguro a lo mejor se quita a presión y ya está lo dudo mucho pero no tengo ni idea de cómo se desmonta esto el pantalón es un pantalón básico así de este material es súper asqueroso que siempre nos encontramos con este tipo de muñecos esto yo diría que también se quita de alguna forma o a lo mejor va pegado al pantalón no estoy segura y ya llegamos a las botas que son súper chulas no estoy notando ningún plástico interno ni nada así que puede ser o bien que el dueño anterior no se lo haya quitado o que simplemente no venía mi idea es dejarlo así un tiempo y luego el outfit guardarlo como buenamente pueda e intentar hacer una especie de réplica del outfit por si acaso este se rompe para que no me siga manchando porque me va a manchar toda la vitrina así que bueno en principio creo que ya he enseñado todo como digo me es muy difícil enseñar este muñeco porque tiene muchas partes muchos recovecos y como no quiero desmontarlo no no puedo deciros exactamente cuantas partes lleva pero lleva muchos accesorios dentro del outfit muchas cepillitas muchas cositas muchos detallitos cosidos por ejemplo aquí ahora me estoy fijando que tiene aquí también una costura que aquí también lleva como una especie de semi hombrera aquí es un poco caótico pero como siempre os voy a enseñar al muñeco de plano detalle y en este caso os lo voy a enseñar por donde y por detrás porque está súper chulo pero voy a lavarme las manos porque como veis mirad como me la han dejado como veis es un muñeco que está súper completo bastante fiada la película tiene un montonazo de recovecos como insisto porque es que de verdad que es bastante flipante el curro que tiene este muñeco así que en mi valoración evidentemente no puede ser otra que un 9,80 y no voy a poner el 10 por el puñetero material este que siempre suelta de todo me acabo de lavarme las manos y es ¿para qué me lavarme las manos? para aquí porque mira y el miedo sobre todo es que este outfit original y tan súper chulo y bello se vaya rompiendo y deshaciendo porque es que no me extrañaría nada porque es que es tan delicado y tan y tan masqueroso por así decirlo que es que de verdad que es una gran pena pero yo creo que es un muñeco que vale la pena este muñeco la verdad que es bastante difícil de conseguir a un precio económico entero y en buen estado yo lo he conseguido no me acuerdo si fueron 180 euros o una cosa así y es un precio bastante razonable por los precios que puedes ver por todos lados y la verdad que está bastante bien está muy bien conservado está todo bien está todo perfecto la ropa extra todo 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 así que no me puedo quejar por el precio que pagué incluso que se han sido 200 por el estado que está está bastante bien pero claro esto es como todo hasta que punto estás dispuesto a pagar X dinero por un muñeco más a decir que me encanta que no me arrepiento para nada haberlo comprado es una verdadera pasada lo único que es el outfit es pues eso mírame y no me toques pero así tal cual lo voy a poner en la vitrina también le voy a poner su otra manita y es súper fácil de poner haces así va encajado aprietas un pelín y se acabó y las manitas como he enseñado los dedos los dedos tijeras se abren y se pueden poner para donde tú quieras es es una pasada y ahora os voy a dejar con los planitos detalles del muñeco porque creo que lo merecen y así tal cual no se luce como debería y así tal cual Y nos vemos en el próximo vídeo Y ya sabéis si os ha gustado Puedes darle palpita arriba Suscribiros y compartir Adiós